El blanco va a defender, el rojo va a atacar. Entonces, lo que ataca tiene que pasar la línea de frente. Y cuando pasa la línea de frente, estarán los del otro equipo para atacarles. Si te tocan, tienes que hacer red. Y va a haber tres reds. Uno de pinza, otro de pinza y otro de cola. Ahora lo explicaré. ¿Vais cogiendo un poco o no? Sí. A ver, un equipo está aquí. Entonces, yo aparte de que ya pase la línea del campo, me pueden tocar. Si me tocan, me retan. El objetivo es llegar a la bandera. ¿Con qué número de este equipo? Tengo que la bandera aquella se acaba de juego. Pero claro, este equipo va a haber un proyecto que hicimos aquí. Cuando cae reta la gente, y alrededor de la bandera se centrará la gente también para proteger. O cuéntanos los retos que nos van. ¿Puedo volver a mi campo una vez que ya van a causar la línea de medio? Se puede salir de la línea Adnaldo. La voy a mover, va a bien. Si veo que me van a atacar, puedo volver porque no voy a atacar. Y se juega bien. El pelo de la pinza. ¿Todo el mundo va a tener una pinza? ¿En qué consiste? Yo le topo a él. Entonces nos tenemos que retar. Que el cocinante, le sale la pinza en la ropa, o en cualquier parte, gana. Si yo me rendo aquí, y gano, sigo desde esta posición. Si pierdo, vuelvo a la pinza. No vas a perder. ¿Vale? Segundo reto. El de la pinza. Tu el mundo va a tener la pinza. Y consiste... Consiste en el primero que... Se pinte la zapatilla del otro. ¿Vale? Por último, un turno. Es la cruz. Es la cruz. Es la cruz. Es la cruz. Los dos tenemos una cruz. Y lo que tenemos que hacer. Es la cruz. 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 Bueno, eso eh. ¿Alguna pregunta? No, 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 no. No, no, no. Callar o callar. No, no, no. Callar o callar. No, no, no. No, no. Yo te reto. Y ahora yo, como te reto yo, elijo el pecho. Mira. Entré uno de esas frentes. Que no, Caramba, sin pizza, sin pizza y sin cola. Eliminado. Vale? Pues voy a ir a esa cruz. Cari, mía. La cari, mía. La cari, mía. La cari, mía. La cari, mía. No, no, no. No, 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 no. Lo de robo. Eh, grama. ¿Vale? 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 Y, cojame una tinta. Mi primera palabra. Otro. Ah, algún cuándo. Para que se mueva. Ajá. Sí. Ajá. Fijo. Ah, bien. Y aquí se graba. Sí, está grabando, ¿no? Claro. Quiero que haga la destrucción. Bueno. ¿Se viene a cuál es Moverte? Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ah, por favor. ¿Vale para acá? Sí. No. Nosotros le defendíamos. Sí, nosotros le sacamos. Luego, en la segunda, yo voy a atacar. ¿Vale? Yo voy a dejar. ¿Vale? Así te va a tomar el curso. ¿Pero llamar? Sí, eso. Sí. 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 Sí, sí, sí. 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 ¿Por qué le quince una radio de aspectos? Justo, se ha dejado tirado y no me ha dado. ¡Ao junto, no me ha dado! ¡Cati, vaya mierda, la amo! ¡Aa, eso es la eco! ¡Pregamos con lo que se crea! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Porque no nos da ropa! ¡Gracias! ¡Estamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Por todo, callado! ¡Venga! ¡Venga, vosotros! ¡Ao pinta la paquina! ¡Está bueno un poco en la sepana! Una última cosa chicos, una última cosa por favor, si yo consigo una pinza, otra cola, porque me van a dar menos, entonces me la bajo, su otra cola, me la guardo, la pinza me la guardo y la pinta, si no queréis llevarla en la mano, he puesto dos recipientes de plástico para que pongáis los objetos que van a ir, ¿vale? ando, la pinza, mira y arriba, ira, la pinza, mira y arriba, la pinza, dirolia, la pinza, una pinza, sentir k sunglasses, abogad egg color, un mega lindo. ¡Gracias! 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 Ya está, ya está. 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 Ya está, ya está, ya está.